La Bienal continúa este viernes con un nuevo recital a las 9. El acto se incluye en la programación de la primera Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque que organiza la Delegación Municipal de Cultura, presidida por Dolores Marchena. La entrada al espectáculo es gratuita. Antonio Gutiérrez Navarro, cantaor gitano, es un artista único. Ha sido novillero, canta flamenco, pinta con arenas de colores y compone letras de canciones. Más conocido en la historia del arte del cante flamenco con el nombre artístico de Antonio Puerto, nació en el puerto de Santa María el día 8 de noviembre del año 1958. Es el cuarto de los cinco hermanos del matrimonio formado por los porteños José Luis y Emilia. Está casado con María del Carmen Martín, con quien tiene una hija de nombre Lidia. Ha recibido numerosos premios. Durante este mes no faltarán los recitales flamencos en la primera Bienal, pero también habrá una obra de teatro, un espectáculo para niños, una exposición, una conferencia y la presentación de dos libros. Todas las actividades de la primera Bienal de Flamenco Canela de San Roque son gratuitas, excepto tres que tendrán lugar en el Teatro Juan Luis Galiardo los días 8, 15 y 22 de octubre, siendo la primera una representación teatral, la segunda un recital flamenco y la tercera el acto de clausura. El precio de los dos primeros espectáculos será de 15 euros y la clausura de 20 euros, aunque se puede adquirir un bono para los 3 a 35 euros. Se pueden adquirir tanto a través de la página www.guiglon.com como en la misma taquilla del Teatro Juan Luis Galiardo desde septiembre. La programación continúa el sábado 15 en el Teatro Juan Luis Galiardo, donde se volverá a acoger un gran espectáculo con el recital flamenco, en el que actuarán Alcante y Altoque, Rancapino y Antonio Higuero, Juan Villar y Niño Jero, Antonio Reyes y Diego Arjona, con las palmas de Tate Núñez y Patricia Valdés, y Jesús Méndez y Manuel Valencia, con las palmas de Manuel Salado y Diego Montoya. La velada comenzará a las 9 y el precio de las entradas será de 15 euros.